Oiga, ¿al final quién habrá ganado la elección? Pues no sé, ni siquiera fuimos a votar. ¿Pero qué más son los cuantos? Interrumpimos este programa. En una histórica contienda cerrada, la vieja política ha ganado la elección por solo cuatro votos. ¿Por cuatro votos? ¡No! ¿Entonces listos para el chapuzón? Sí, se afegó, pero pues primero vamos a votar. Bueno, va. Este 2 de junio, no te nos duermas. Vota Maynes, presidente. Este 2 de junio, vota Maynes, presidente. El candidato, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.